Esto fue lo más escuchado en 2021 en Spotify. Como era de esperarse, el reggaetón fue el rey de la plataforma. Bad Bunny fue lo más escuchado este año, con lo que se corona por segundo año consecutivo en Spotify. El Conejo Malo se colocó en primer lugar con 9.100 millones de reproducciones, mientras que Karol G también se coló al ranking dentro de los primeros 50 como la mujer latina más escuchada. Otros de los reggaetoneros que más sonaron fueron J Balvin, Raúl Alejandro, Mike Towers, Ozuna y Anuel. En segundo lugar está Taylor Swift y en tercero la banda de K-pop BTS. Los discos más escuchados fueron Sour de Olivia Rodrigo, Future Nostalgia de Dua Lipa, y Justice de Justin Bieber. Y estas fueron las canciones más escuchadas. La más reproducida a nivel global en 2021 fue Driver's License de Olivia Rodrigo, con 1.100 millones de reproducciones en la plataforma. La segunda canción más escuchada es Montero, Call Me By Your Name de Lil Nas X. En tercer lugar se encuentra The Kid Laroi con Stay, una colaboración junto a Justin Bieber. El top 5 de personas más escuchadas en México es el siguiente. Número 1. Bad Bunny 2. J Balvin 3. Raúl Alejandro 4. Cristian Nodal y 5. Luis Miguel 5. Luis Miguel